El escándalo de Felipe Ford. Bueno, circuló un video los últimos días de una mujer en La Plata que decidió llevar a su perro, a su golden, Toby, a una carnicería y proponerle al carnicero que lo faenara. Sí, así como escuchan. Una cosa atroz. ¿Qué pasa? Los vecinos empezaron en el barrio Villa Elvira de La Plata, empezaron a enterarse, bueno, a averiguar un poco quién había sido esta persona, quién era esta mujer. Fueron a la casa con la policía y miren, esto fue lo que pasó. Tiene una denuncia por llevar el perrito a la carnicería para cuerearlo, para faenarlo. ¿Por qué? ¿Y qué pasó? Le hicieron la denuncia y las cámaras que hay en todos lados. Pero no entiendo cuál es el problema, no entiendo. ¿Cómo cuál es el problema? ¿Usted llevó el perro en serio a la carnicería para que saquen el cuero al perro? No, no. Yo, mire, yo le explico. Mi papá y mi abuelo son del campo. Trabajaron siempre del barrio Hipódromo con caballos. Sí. Cuando el caballo cumple un determinado tiempo, se manda a faenar. Caballo. Claro. O caballo, bueno. ¿Qué faenar para usted? Sí, explíqueme. Faenar es como la vaca. ¿Qué? Explíquemelo a usted así. ¿Qué pasa si alguien del campo? Claro, aquí vamos acá. ¿Usted desea no tener el perro? ¿No es la carrera veterinaria? Es buen perro, hace buena caca, tiene buenos dientes. Pero faenar es sacarle el cuero. Fainar es... Matarlo. No, vos lo cuereás, le sacás la... Primero lo pelás. Claro, eso. Primero lo pelás, sacás todo el pelaje. Que yo tengo acá pelaje. Sí, sí, sí. Bueno, muy fuerte, ¿no? Esta señora está pidiendo prácticamente, lo voy a decir, palabras terribles, que mataran al perro, sacrificarlo. El señor que graba el video se llama Ezequiel. Ezequiel publicó este video en redes sociales y en cuestión de minutos se hizo viral. Y automáticamente, cuando se hace viral, recibe él un mensaje de la cuenta de Felipe Fort. Le sorprende a él que Felipe Fort le esté escribiendo. Felipe Fort le estaba pidiendo que bajara el video porque la señora, que era la protagonista del mismo, era su suegra, la mamá de su novia Priscila, con quien estaba hace dos años. Bueno, lo que él explicaba es que esta señora tiene problemas de salud mental y lo mismo hizo la chica Priscila en su cuenta de Twitter, contando que su mamá tiene un problema y que, bueno, lo que estaba pasando con su perro Toby, que lo tienen hace nueve años en la familia, era una situación dramática porque le habían cambiado la medicación a la madre y la madre, la realidad era que estaba actuando de una manera, digamos, según explica Priscila, la mamá de esta chica, perdón, la hija de esta señora, que, bueno, que era involuntario lo que estaba sucediendo. Pero miren lo que él escribió después en su cuenta de Instagram, Felipe Ford, porque este señor Ezequiel, el que rescató al perro, a Toby, y se lo llevó a un lugar, a un hogar de rescate, explicó que Felipe lo hostigó, que lo amenazó. Y Felipe después responde esto, ¿qué tengo que ver yo? Dice, no hice nada, no defiendo y repudio lo que pasó. Siempre salgo yo lastimado, no tengo nada que ver, nunca tengo que ver. Bueno, acá agarran, lo escribió con H, pero bueno, es otro problema. Se la agarran conmigo cuando me queré el mismo día que ustedes. Y ahora dicen que amenazo gente. Tengo los chats, los chats con Federico, el que rescató a Toby. Lo único que hablé con este ser, que me contaron cosas no muy lindas, habla de Ezequiel otra vez, fue para que baje la publicación porque la señora tiene una enfermedad grave y no está en sus cabales. Bueno, después dice, el perro ya está rescatado, que esto mismo Priscila contaba, la novia de Felipe, que la realidad es que ella ya no, o sea, ya entendió que el perro no lo van a recuperar, porque por supuesto que esto terminó en una causa, en una causa penal. La señora fue demorada en la comisaría y bueno, hay una causa ahora que la van a estar investigando porque hay una ley que protege a los animales y que por supuesto esto no se puede hacer. Pero Felipe Ford decidió, como por izquierda, hablar con esta señora para que baje la publicación y terminó esto en un escándalo. Estas imágenes que vemos del perrito de Toby, que tiene nueve años, son las que compartió la novia de Felipe en sus redes, en Twitter, mostrando que el perro era un perro de la familia, que hace nueve años que lo tienen, que lo llevan a la playa, que lo cuidan, que lo miman, que es parte de su familia, pero lo que ahora remarcó ella es que está enfocada en que su mamá mejore y que entendió que poder recuperar a su perro ya no es una posibilidad. Ahí estamos. Bueno, gracias Paula. Vamos a seguir el tema por supuesto.